Palos somos mucho más fuertes. Se llegaron a construir 283 escuelas desde el año 81 hasta el año, vamos a decir, 2001. Permitió que muchas zonas rurales tuvieran una escuela decente. Desarrolló importantes proyectos educativos formadores de profesionales en el área tecnológica y de salud, como el Centro Médico Docente La Trinidad, que hoy día es uno de los principales centros de avanzada en la medicina nacional. Quisimos intentar un hospital privado, sin fines de lucro, que atendiera a toda la comunidad, pero que fuera el embrión de una escuela privada de medicina. El único empresario que tenía una capacidad de entendernos claramente se llamaba Eugenio Mendoza Gómez. Me impresionó muchísimo las preguntas que hacía, ¿por qué iba a lo? ¿Y por qué quieres hacer eso? ¿Y para qué lo vas a hacer? ¿Y quién se beneficia con eso? De manera que era siempre el apego a lo concreto. Y una de sus últimas obras a la que puso mayor dedicación fue La Fundación Universidad Metropolitana y la Universidad Metropolitana, como reflejo de su interés por la educación privada en todos los niveles. A él se acerca un grupo de personas con esta idea y el que realmente la pone en marcha y la encamina es Eugenio Mendoza. Pero esto es una zona que tenía 225 ranchos y que había que trasladar. Él estableció una serie de alineamientos. No se iba a sacar a nadie que no tuviera una casa en otra parte. Había que darle un pago por las venechurías razonables y adecuables. Al final había una señora que no quería mudarse del terreno donde estaba. Y finalmente la convencen que se mude y le dicen, pero si yo me mudo, si el señor Mendoza se viene a comerse un sancocho conmigo. Por supuesto, fue para allá. Todos los que se habían mudado fueron a sancocho y montaron una fiesta extraordinaria. La Universidad Metropolitana fundamentalmente nace como una universidad con carreras técnicas dedicadas a la ingeniería para formar los profesionales que pudieran atender el desarrollo industrial y el desarrollo económico del país. Disfrutó de pensar que el día que él no estuviera, esa universidad seguiría formando estudiantes y que él había contribuido como una piedra angular, pero no se preocupaba mucho de que él estuviera, sino que la organización siguiera. Algunos amigos míos me decían, Eugenio, tú sí te metes en cosas. ¿Cómo se te ocurre meterte en una universidad? Esa es la cosa más difícil que hay. Y realmente lo pensaba y lo pensaba y me asustaba, pero se logró. Y creo que tiene un gran futuro, porque ahí estamos preparando una juventud con una base tecnológica sólida para el futuro. En todas sus obras y pensamientos siempre estuvo presente su pasión por Venezuela. Una de las cosas más importantes es el amor por Venezuela y el creer siempre en el país. Y luego era un hombre muy patriota, muy venezolanista, muy criollo. Le gustaba todo lo que fuera venezolano. Todo. El hombre que empeñó toda su vida en el progreso de su país fue honrado con duelo nacional y despedido con bandera a media hasta. Para él era vivir cada día. Yo creo que no le dedicó mucho tiempo a pensar en la muerte, sino en la vida y lo que podía hacer. Hubiera sido extraordinario poder compartir más con él. Su experiencia, su visión, su conocimiento, sus ganas de ser su compañía. Yo creo que es de los hombres que hoy en día nos hace muchísima falta. Eugenio Mendoza, un hombre de acción y gran compromiso social, que siempre tuvo la necesidad de proyectar y emprender, dinámico, reflexivo y analítico, generoso en el elogio y el afecto a su familia y amigos, cercano a sus trabajadores y a la gente común. Lo que queda es la capacidad que él tuvo de influir sobre una serie de otras personas contemporáneas de él a que hicieran que el país creciera. Es el hombre que se exige a sí mismo más que a los demás, que está siempre queriendo hacer más de lo que puede. Y esa fue la característica fundamental de Eugenio. Muchas ganas de hacer. Y siempre quería hacer, servir, hacer, hacer, hacer. Es educación, es salud, es vivienda, es trabajo, es bienestar social. Eso es lo que es. Si él estuviera hoy con nosotros y estuviera hoy aquí, estaría muy orgulloso de las cosas que se han logrado. De que todas las instituciones que él inició hoy siguen vigentes. Y están haciendo cosas por ese país que él siempre quiso. No fueron las ideas geniales, sino la capacidad de ejecución de las ideas geniales. Es un don de ser, un don de hacer y un don de dejar estela, de abrir caminos, de abrir oportunidades. Yo le pido a todos ustedes que tengan la mística que tuvimos nosotros. Que la que tienen la aumenten. Que se compenetren de los problemas que ustedes están afrontando y que nosotros también afrontamos. Fracasos, éxitos, graves problemas. Pero al fin hemos ido haciendo un algo que considero positivo. Y les pido de todo corazón que sigan, que se empeñen en proyectarse en una forma más sólida, más profunda, más amplia. Trabajando por esta Venezuela que es todo lo que somos, se lo debemos a ella. Su legado aún permanece cercano, cotidiano, en la vida de los venezolanos. Su legado aún permanece cercano, cotidiano, en la vida de los venezolanos. Su legado aún permanece cercano, cotidiano, en la vida de los venezolanos. Su legado aún permanece cercano, cotidiano, en la vida de los venezolanos. Gracias por ver el video.